Noviembre 23 Los angelitas cantaron un himno a Dios con instrumentos y música. Había reunido a una gran multitud de tal manera que todo el mundo pudiera adorar a Dios con un solo sentir. Sabía que Dios no se había dado a conocer únicamente a él, sino a toda la familia de Abraham. David proporcionaba así la forma de manifestar una consonancia entre todos, de tal forma que grandes y pequeños pudieran demostrar su deseo de servir a Dios. Aquí vemos la verdadera utilidad de los himnos. Debemos animarnos unos a otros, celebrando y magnificando el nombre de Dios en nuestros himnos. Episodio 5, 19 al 20 Bastaría con que cada persona orara a Dios en su corazón y le mostrara su agradecimiento. Eso es una adoración genuina a Dios, puesto que es como si él declarara, invócame en el día de la angustia y alábame luego, cuando sepas que te he respondido. Salmo 50, 15 Sin embargo, aun cuando podamos invocar a Dios en privado, también contamos con el privilegio de reunirnos en público para dar testimonio de nuestra fe y animar a otros por medio de nuestro ejemplo. Cuando oramos a Dios en la iglesia y cantamos salmos, no lo hacemos para exhibirnos, sino para declarar que no buscamos otra cosa más que la glorificación de Dios entre nosotros. Reunirnos en su nombre también debiera servir como un adijón que impulsara nuestra pereza. Debemos animarnos unos a otros continuamente. Hebreos 3, 13 No se deben cantar himnos de alabanza a Dios simplemente de forma momentánea, sino hasta el fin del mundo. Estamos rodeados de carne y sangre y necesitamos medios como estos para elevar nuestro espíritu hacia Dios. Así, hoy se nos impone la obligación de cantar himnos de alabanza a Dios igual que el pueblo en tiempos de David. Meditación Es Dios quien reclama nuestra adoración colectiva. No se debe tratar ese llamamiento a la ligera, ni considerarse algo opcional. Redoblar los devocionales personales no compensa la falta de adoración colectiva. Debemos cultivar el amor a esta alabanza y la gloria que Dios recibe a través de ella. Noviembre 23 La obediencia es un acto de adoración y gratitud, no un medio para tratar de ganar el favor de Dios. Simplemente no hay nada que puedas hacer para ganar el favor de Dios. Debes aceptar esto y recordarlo. Nunca serás lo suficientemente justo para satisfacer los requisitos santos de Dios. Tus pensamientos nunca serán lo suficientemente puros. Tus deseos nunca serán lo suficientemente santos. Tus palabras nunca serán lo suficientemente correctas. Tus acciones y elecciones nunca darán la honra suficiente a Dios. La vara está demasiado alta para que tú y yo podamos alcanzarla. No hay excepciones. Todos vivimos bajo el mismo peso de la ley y bajo la incapacidad del pecado. Todos somos más rebeldes que sumisos. Todos somos naturalmente más orgullosos que humildes. Todos somos más devotos a la idolatría que a la adoración a Dios. Todos somos mejores en hacer guerra con nuestros enemigos que en amarnos. Todos encontramos que la envidia es más natural que el contentamiento. Todos somos ladrones de una u otra manera. Todos codiciamos lo que otros tienen. Todos tergiversamos la verdad en lugar de protegerla. Todo condenamos con nuestras palabras en lugar de otorgar gracias. Damos evidencia diariamente de que nunca llegaremos por nuestras propias fuerzas al estándar de Dios. Aquí está una declaración que lo dice todo. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Romanos 3.20 ¿Y por qué es esto verdad? Es verdad, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Romanos 3.23 El lenguaje lo incluye todo. No deja lugar a excepciones. Es la noticia devastadora que toda persona necesita aceptar en su corazón y en su sentido de identidad. Pero esta noticia difícil de aceptar no es la puerta a la depresión, sino a una esperanza eterna y al gozo. Es solamente cuando aceptas quién eres y lo que eres incapaz de hacer. Que comienzas a entender tu necesidad de regalo de Dios. Pongamos las malas noticias y las buenas noticias juntas tal como lo hace Pablo en Romanos 3. Él escribe, todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero ese no es el final de la historia. Continúa diciendo que por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre. Versículos 23 a 25 Una propiciación es un sacrificio expiatorio. El sacrificio de Jesús aplacó la ira de Dios y creó reconciliación entre Dios y todo aquel que pusiera su fe en él. Debido a que Dios odia el pecado, la única manera en que nosotros, los pecadores, podíamos tener una relación con él, era que Jesús diera su vida como pago por nuestro pecado. No necesitas obedecer para ganar el favor de Dios. Cristo ha ganado el favor de Dios por ti. Así es que tu obediencia nunca es un pago, sino un himno de gratitud a Dios por haberte encontrado donde estabas y por haber hecho lo que no podías hacer por ti mismo. Para proponizar y ser alentado, Hebreos 3 ¡Gracias!